Vamos por casos de Sudamérica, solo Brasil y Argentina, digamos, tienen programas similares que están actuando para poder variar esta situación. El resto de los países solo, digamos, digitalizan las salas que son privadas, las grandes cadenas y demás, dejando un poco a nivel de ello, digamos, lo que son las salas independientes o las salas que no pertenecen, digamos, a los grandes hombres. Entonces, este es un problema y en realidad cuando uno ve los índices también de digitalizaciones, son índices que cuando se presentan a uno de los hombres, entonces uno ve que en Francia está casi 100% digitalizado, en Estados Unidos está casi 100% digitalizado, pero claro, esos cómputos, en realidad, si uno los desglose, los analiza, solo corresponden a los frances.